Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en pre-marker y empezamos a retroceder nuevamente tenemos mercado rojo en este momento, así que si estamos operando con cautela con gestión de riesgo y buscando oportunidades que estén por debajo de super value y que nos estén dando muy buenas oportunidades para poder entrar si el mercado se da la vuelta y estamos en verde, sacar ganancias, sacar profit porque estos retrocesos pudieran continuar en transcurso de la semana dependiendo las decisiones que tome la FED en la subida de los tipos de intereses hoy es la primera reunión, hoy martes, hoy no vamos a saber nada de cuánto va a ser esa subida de los tipos de intereses, a menos que se filtre algo, del contrario vamos a conocerlo hasta mañana, eso de las 2, 2 y media de la tarde cuando Power salga en conferencia de prensa, mientras tanto nosotros a aprovechar ya sabemos que nos alegramos cuando el mercado cae y cuando sube para sacar ganancias cuando van para ir a buscar aquellas oportunidades que nos gustan compañías de calidad en este momento, compañías que estén generando dinero hoy día es lo que estamos buscando en este momento como tenemos los índices hasta ahora, los tenemos ahí el Dow Jones 166 puntos abajo el S&P 521 puntos abajo las tecnológicas del Nasdaq perdiendo 66 puntos petróleo retrocediendo a 103 dólares por barril el bono de 10 años también retrocediendo a 2.96% ya sabemos que todos estos números pueden cambiar en el transcurso del día compañías que están presentando earnings a primera hora son Pfizer, BP, Marathon, Petroleum, Hilton a Hilton no les fue bien en sus earnings biotecnología los estamos esperando a él tampoco les fue nada bien en la tarde viene presentando AMD, Airbnb Starboard, Skyward Solution Lyft también vamos a ver cómo le va Lyft que dependiendo de cómo le vaya va a reaccionar también Uber nosotros estamos aportando estos zonas de Airbnb ok, pero no solo significa que nosotros lo estamos haciendo significa que tú lo vayas a hacer no, hay que hacer tu propia investigación primero ok, a Pfizer le fue muy bien ya vamos a ir a revisar la acción ok, mientras tanto noticias muchachos tenemos que las acciones de Alibaba están cayendo en Hong Kong tras rumores no confirmados de que vinculan a YACMA con la investigación con una investigación que está en curso en este momento por eso tenemos que la acción de Alibaba va a estar retrocediendo también acá en Estados Unidos va a estar pendiente de la acción de ABBA al día de hoy aunque ya lo dio oportunidad para poder entrar y para poder sacar algo de ganancia espero que hayas aprovechado y que hayas dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando ok, esta investigación viene a partir del 25 de abril ok, supuestamente una persona estaba utilizando internet exponiendo la seguridad nacional o poniendo en peligro la seguridad nacional supuestamente de China de una persona que tenía un apellido más que terminaba en más vamos a ver ok, esta es una supuesta investigación no se sabe concretamente si es él o no ok, quien es este YACMA es el fundador y el creador de Alibaba ok por eso recordemos que este señor le ha dado muy duro al gobierno chino por eso el gobierno chino se dejó con todo a Alibaba por eso el partido de las acciones chinas es la más golpeada ok, porque siempre él ha hablado en mal del gobierno chino pasamos rápidamente muchachos a los gráficos a revisar las compañías que están presentando Ernest primero ahí vamos a comenzar con Pfizer comenzamos con Pfizer a Pfizer le fue bien entregó muy buenos números la tenemos ahí retrocediendo la acción a 47.75 en este momento yo veo oportunidades en Pfizer ahí por debajo de la 200 sin volverse loco tampoco ok, porque las sensaciones en el mercado en este momento son de pánico son de miedo ok, vamos a revisar el índice del miedo nuevamente vamos a ver como lo tenemos hasta esta hora y lo tenemos acá ayer lo teníamos a 30 hoy lo tenemos a 27 mucho miedo afuera muchachos hay mucho miedo en el mercado incertidumbre no saber lo que va a tomar la fe si va a ser agresiva si va a subir los tipos de interés a 0.25 0.50 o 0.75 ya sabemos que si sale de esto a 0.75 veremos más retrocesos fuertes significativos en el mercado si es del 0.50 o 0.25 el mercado lo va a tomar normal esperemos de que lo tome normal porque ya lo ha estado absorbiendo o que ya lo ha estado reflejando anteriormente volvemos a los gráficos pues a Pfizer le fue estupendo ok Hilton no llenó las expectativas de Go Street ok además para el próximo trimestre tampoco son buenas las expectativas Hilton cerramos ayer a partir de los 155 no tenía entrada no había nada ningún problema esto ya se les pegó anteriormente acá por doble piso a partir de los 129 se sacó ganancias se supone a partir de los 157 le vaya bien o mal nosotros no nos va a afectar porque nosotros ya tomamos ganancias tomamos profit de ahí pero que le hayamos pegado y ahí hemos sacado esas muy buenas ganancias de Hilton ok otra que está presentando fue él a él tampoco le fue bien no lleno las expectativas de Go Street ok y lo tenemos cayendo con mucha fuerza aquí lo que podemos hacer es apostar a un rebote un rebote como mínimo que venga a buscar esos 250 le tenemos en este momento a los 240 muy buenas entraditas es la que viene a buscar los 230 que le estábamos esperando allí por doble piso pero ahí es un rebote vamos a apostar a un rebote pero siempre recordando hacer tu propia investigación tu propio análisis primero si le vas a pegar un activo financiero la compañía me gusta esto se dedica a construir a elaborar productos para el cuidado de la piel más que todo para la mujer ok ahí la tenemos 240 oportunidades para pegarle si hay oportunidades pero recordando congestión de riesgo en todo momento porque puede seguir retrocediendo puede venir a buscar los 230 puede venir a buscar los 212 también así que vamos con mucho cuidado congestión de riesgo en este momento seguimos la siguiente compañía va a ser QSR QSR así le fue espectacular tremendo los hermes de QSR ok espero que si estamos en QSR ayer cerramos a los 56 con 96 estás adentro el QSR ahora que venga a buscar dos voltas ahí de los 61 tomamos ganancia aquí ya se dio entrada a partir de los 53 con 68 ya sacamos ganancia ya sacamos algo después la mantenemos en nuestro portafolio porque es una compañía también estable otra que le fue bien a pesar de que se salió de Rusia fue a BP ok la gasolinera ahí tenemos a 30 si le pegaste a los 28 el día de ayer o más abajo toda esta semana a partir de los 27 perdito ahí a los 200 sacando ganancia sacando profes a esos 30 dólares porque si las sensaciones del mercado afuera es de pánico y miedo esto va a venir a caer o va a venir a buscar nuevamente la 200 así que hay que sacar ganancia aquí ya se dieron entradas anteriormente aquí por debajo de la 200 a los 25 también cuando se vino todo el problema de Rusia con Ucrania cuando vino a buscar los 27 dólares también ya espero que haya sacado ganancia también a partir de los 33 si no lo hiciste pues ahí a los 30 tomamos algo de profit algo de ganancia y no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando ok seguimos la siguiente compañía que está presentando ahora en la primera ahora va a ser biotecnología y en biotecnología estamos hablando de biogen ok esta cerramos a los 207 el día de ayer los números no los tenemos hasta el momento ok esperamos que le vaya bien si le va bien sacar ganancia si esto viene a buscar los 22 los 225 si le va mal pues a buscar entrada de esos 193 o incluso más abajo la compañía es muy buena tiene muy buenos productos el medicamento que tiene para la exarme también está dando muy buenos resultados vamos a ver cómo le va el día de hoy ok otra compañía que está presentando va a ser Paramounts también no tenemos los números en el momento cerramos ayer a 3027 ya tú sabes si presenta bien esto sacar ganancia a la 20 esos 32 si revienta la línea móvil para sacar ganancia a los 37 si presenta mal dónde podría venir a buscar esto los 27 otro punto más abajo que podría venir a buscar sería 27 también podría venir a buscar los 20 dólares o acercarse a los 20 dólares de estas compañías ok seguimos vamos a revisar también Arco Corporecho que está presentando Ernie también a primera hora al momento de grabar el video no tenemos opciones no ha salido aún ok si le va bien tú estás dentro de esta compañía 128 83 cerramos el día de ayer en comparación entre la 200 y el cruce de línea móvil entre la 50 y la 20 ahí no hay entrada o no hubo entrada en su momento sino que las entraditas fueron acá abajo a partir de los 108 si tú le pegas hasta ahí espero que ya esté sacando ganancia o haya sacado ganancia a los 149 si presenta muy buenos números pueden sacar ganancia si viene a buscar el cruce de línea móvil si presenta mal pues le esperarías por doble piso si te gusta esto ahí a los 109 por debajo de los 100 dólares ok estas son las compañías que están presentando Ernie a primera hora vamos a revisar las que presentan en la tarde AMD que es una de nuestras favoritas que la tenemos que ya se le ha estado pegando esperemos que presente muy buenos números que depende como está presente van a reaccionar las demás semiconductores TSM ASM Intel Qualcomm también va a reaccionar NVIDIA esperemos que le vaya bien que le podemos pegar ahí a los 90 para apostar a sus ganas recordando que apostar a sus ganas son 50 y 50 que nos puede ir muy bien o mal la jugada ok ya se le pegó todos estos días se le ha estado pegando entre los 85 los 86 dólares si tú la agarraste ahí ahí la llevamos si quieres sacar ganancia ahí a los 90 muy bien si hoy en este curso de día viene a buscar la 20 100% a esos 94 dólares podemos sacar más ganancia pero si quieres apostar a sus ganas ahí está dependiendo que si presenta bien va a venir a buscar las 50 en los 105 o acercarse a los 111 si presenta mal hay que agarrarnos ahí sí porque va a venir a buscar o acercarse a los 72 dólares donde le vamos a pegar incluso más abajo ok porque esto cae muchísimo vas a ver antes de presentar sus ganas vas a ver cuánto cae esta compañía y cae y cae y cae ok vamos a ver si nos puede dar una mejor oportunidad para seguirle pegando esto es para largo plazo mediano plazo tremenda compañía ok otra que está presentando va a ser Starboard vamos a ver Starboard con todos los problemas que tiene sindicales y los problemas estructurales adentro de la compañía ok cerrando en este momento abriendo el pre market con 74.99 casi tocando los 73 dólares ok así que cuidado que esto se puede acercar a los 69 si presenta malos números se va a venir a buscar los 69 incluso por debajo ok si presenta bien y ya estamos dentro le pegaste a esos 75 le estás pegando a los 74 la compañía es muy buena ok sacar ganancia ya la 20 a partir de los 79.6 sacar ganancia a partir de los 84 91 que estaríamos hablando que si viniera a buscar la 50 en la diaria en la semanal como la tenemos vamos a ver en la semanal la tenemos perdiendo la 200 cruce bajista que viene acá ok estar pendiente de sus ganas muchos problemas tiene esta compañía ok muchísimos a la que se le está pegando es a ABNB se le está dando duro a ABNB apostando a sus ganas recordando no solo porque nosotros lo estamos haciendo significa que tú lo vayas a hacer por favor ok por favor se le pegó ayer a partir de los 148 149 150 que se le podría pegar a los 153 o si viene a retroceder entre el curso del día y buscar eso nuevamente 247 149 se le puede pero repitiendo no se recomienda apostar a los CERN porque es muy muy arriesgado es una moneda al aire por favor que quede claro esto ok por favor no soy profesor financiero no se recomienda y lo que damos acá es una información una opinión nunca lo tomes como una idea de inversión ni para comprar ni para vender activos financieros siempre haz tu propia investigación tu propio análisis para que tome la mejor decisión en tus inversiones apostar a los CERN es muy arriesgado te lo dije ayer es como que tienes un cuchillo bien afilado y lo quieres cachar en el aire ok eso es apostar a los CERN que te puede cortar las manos y esto es así ok así que vamos con cuidado que debemos de tener en este momento si tenemos que apostar a los CERN una buena gestión de riesgo porque si esto viene a buscar los 130 121 tendríamos que darle el doble que estamos comprando ok para reducir esa pérdida ok LIV también está presentando LIV me gusta donde está esperemos que LIV también presente muy buenos números ok cerramos ahí ayer a los 31.50 te dio también una entradita acá a partir de los 30.10 siempre ha presentado muy buenos números LIV ok ha llenado siempre la expectativa de Google esperemos que esta vez sea igual sacar ganancia a la 20 a los 34 sacar ganancia ahí a la 50 a los 36 dependiendo como le vaya a LIV es probable que también le vaya bien a Uber ok o reacciona por simpatía Uber en el transcurso en el ASTAR Market ok porque está presente en el cierre de mercado otra que está presentando va a saypay.com esta me encanta esta compañía no ha perdido ninguno de sus earnings ok vamos a ver cómo le va el día de hoy la tenemos ahí cerramos el día de ayer a partir de los 292 292.72 aquí nos dio una entradita a partir de los 281 si presenta muy buenos números va a venir a buscar la 20 la 50 incluso romperla y venir a buscar los 363 ahora bien si esto presenta malos números hay que agarrarse también porque puede venir a buscar los 257 incluso un poquito más abajo el otro soporte que tenemos de los 232 cuidado ok lo ha perdido todo en el único vermin que perdió fue 2020 ok por eso era lógico ya sabemos que teníamos ahí ok vamos ahí está arriesgado apostar a los arriesgado por favor si no tienes una buena gestión de riesgo ni te atrevas por favor mejor esperar los números los resultados que si presenta malos números ahí le damos nosotros apostando a un rebote ok es lo que podemos hacer en este momento seguimos también está presentando Skyward Solucho muchachos compañía que nos está dando muy buenas entradas estos días Skyward Solucho y a mí me encanta Skyward Solucho para largo plazo 118 ya se le pegó a los 111 y ya se sacó ganancia también ahí a los 111 se sacó ganancia ahí a los 118 aún estamos dentro ojalá que presenta muy buenos números de esta compañía a sacar ganancia ya que estamos pegaditos a la 20 a la 50 a partir de 227 128 si es así saca ganancia no te des quitar lo que el mercado ya te está dando si los pierdes pues la vamos a pegar por doble piso a los 111 107 por debajo de los 100 dólares que le podemos pegar ahí abajo ojalá que viene a buscar esos 93 que estaríamos hablando ya precios de cuando estábamos en plena enfermedad ok esas son las que están presentando las más importantes en la tarde también presentan más ok por esa compañía casi no eso ha estado levantando porque la quieren vender vamos a ver de qué te estamos hablando es más ok compañía de citas ok para conocer personas la tenemos acá esto ha estado subiendo porque es probable salió el rumor por ahí que es que Facebook la quiere comprar o también salió que Twitter pero como Twitter está cambiando de manos ahora ni idea por eso estuvo un levantón y vino a buscar la 20 en ese cuando salió esa noticia y vino a buscar los 92 para pegarle esto está perdido todo su journey ok así que si los pierde esto podría venir a caer hasta los 71 podría venir a caer 60 dólares por debajo de los 60 dólares si presenta bien a sacar ganancias a la 20 a los 86 y tú ya estás dentro de esto o los 92 pegadito allí a la 50 vamos a ver cómo le va a esto ok seguimos muchachos vamos a seguir revisando las otras compañías también Google vamos a empezar con Google que nos está dando muy buenas oportunidades para pegarle oportunidades pero sin volverse loco porque los retrocesos pudieran continuar la tenemos ahí 2330 en este momento para Google me encanta oportunidad ojo que puede venir a buscar nuevamente el doble piso de los 2264 si tú le pegaste ayer ahí estupendo ya estamos ganando ok Fair Value 3600 de la compañía yo veo oportunidades aún pero siempre con gestión de riesgo porque hay una cosa que tú tú te estás fijando que la 20 es la que se viene acercando el precio y no el precio a la 20 hay que tener cuidado ok la 20 puede ir corrigiendo más y puede presionar el precio incluso caer por debajo de los 2664 así que vamos con cuidado por favor ok seguimos vamos a revisar también como le estoy yendo ayer cerramos a los 157 te di una entradita y era a partir de los 153 que fue muy buena 153 ya estamos ganando esa jugada se le pegó recordando que es tremenda compañía y cuando nos da la oportunidad hay que aprovechar no hay que tenerle miedo ok que le podemos ofrecer los 157 y por debajo de la 200 si congestión de riesgo recuerda que tenemos un cruce bajista y puede seguir retrocediendo todas las entradas que estás haciendo tienen que hacer con cuidado y congestión de riesgo y destinado un capital para cada acción no te vas a ir a meter al loco solo por meterte no ya tienes destinado cuánto dinero le vas a poner a Apple cuántas acciones vas a comprar en Apple ya tú lo tienes si esto sigue cayendo qué voy a hacer ok no nos preguntemos cuando subes porque ahí estamos ganando todo bonito nos pregúntate hacia dónde puede caer Apple ponela el peor de los escenarios ponela que va a caer a los 138 ponela que va a caer a los 125 el peor escenario ok el peor porque no sabemos que se puede venir en la economía no sabemos que tan agresiva va a ser la FED en subir los tipos de intereses no sabemos si esta inflación va a dejar de crecer aún subiendo los intereses imagínate que subimos los intereses y no se cambia nada la inflación no deja de subir podríamos estar entrando en una esta inflación después a una posible recesión técnica y es ahí donde todos estos activos financieros que no se van a salvar ninguno vamos a tener muy buenos retrocesos y ahí lo podríamos pegar pero que vamos a estar esperando que caiga en una recesión no porque no puede caer tampoco ok mucho si habla de recesiones pero se puede evitar también así que hay que tener los dos puntos siempre sobre la mesa no solo es que va a llegar una recesión no no lo vamos a quedar ahí con las manos cruzadas creciéndonos la barba esperando y nunca llegue la recesión no no hay que tenerle miedo en el mercado tampoco cuando una compañía de estas te ha dando muy buenas oportunidades hay que cogerla ok como dijo Warren Buffett si cae más le pegamos más cual es el problema tremenda compañía ok facebook también la tenemos ahí los 211 muy bien se le pegó ahí a las últimas entradas fueron los 201 202 muy bien vamos con esos movimientos si vas para largo plazo aún tenemos movimientos ok aún tenemos oportunidad recordando que esto puede venir a retroceder nuevamente pero otra activa aún la tenemos ahí ya se le pegó que hayas aprovechado ok microsoft también ahí pegadito a la 20 283 técnicamente no tendría entrada pegarle microsoft por debajo de la 20 porque nunca entramos por debajo de una línea móvil porque no hay recorrido no hay espacio para que se siga moviendo porque la 20 es una fuerte resistencia pero como en este caso estamos hablando de microsoft que es tremenda compañía y si vamos para largo plazo aún vemos oportunidades 345 hay congestión de riesgo porque puede seguir retrocediendo todo el mercado y esto puede venir a caer no solo los 260 o los 270 sino que muchísimo más abajo así que vamos con cuidado sin meter todo de una sola vez ok amazon 2490 cerramos y lo tenemos en este momento a 2470 se va retrocediendo nuevamente es probable que venga a buscar otra vez el doble piso de los 2379 que es muy atractiva para pegarle ahí muchachos a mí me encanta amazon para pegarle y estas son oportunidades recordando no es una idea de inversión ok sino que atractiva así está haz toda la investigación y vas a ver quién es amazon ok tesla igual 902 cerramos el día de ayer pegadito ahí por debajo de la 200 aún tenemos oportunidad aún sigue siendo el movimiento así a pesar de que la tenemos por debajo de la 200 la tenemos ahí 901 en este momento aún hay oportunidades pero ojalá que la hayas pegado el día de ayer a esos 854 o acá cuando vino a caer con fuerza esos 825 830 muy buena oportunidad cuidado porque aún puede seguir retrocediendo puede venir a buscar del doble piso de los 825 o puede venir a buscar el otro que son de los 756 todo es posible en bolsa recordando nada está escrito en piedra ok envidia la tenemos ahí también 194 en este momento es probable que siga retrocediendo y venga a buscar el doble piso de los 184 muy buen punto para poderle pegar 195 194 se le puede dar aún aún pero con gestión de riesgo todos los movimientos porque esto puede seguir retrocediendo ok y si AMD presenta malos números estos van a reaccionar por simpatía también ok DSM 9376 cerramos el día de ayer hoy la tenemos a los 93 dólares oportunidad siguen habiendo pero es que esto es bajista y puede seguir retrocediendo ok hay que con cuidado en la semana la tenemos en medio de una compresión entre la 200 y la 20 que va a llegar a la 200 ni idea a esos 74 dólares en la semana ok pero en la diaria esto es bajista así que esto puede seguir corrigiendo más puede venir a buscar los 90 otra vez o caer por debajo de los 90 dólares así que vamos con cuidado con gestión de riesgo ASML también oportunidades en este momento a los 561 por doble piso casi nos da el doble piso ahí ok que sería a partir de los 554 una entradita ahí o el otro doble piso a partir de los 545 una vez venga a buscar la 20 como siempre lo hace 592 sacando ganancia sacando prove tremenda compañía pero un movimiento que lleva es bajita así que vamos con mucha cautela en este momento ok Inter ya te dio muy buena entrada 44 aún podemos pegarle aún pero esta entradita acá a partir de los 43 65 fue muy buena por doble piso espero que la hayas aprovechado Qualcomm también oportunidades en Qualcomm en este momento no no me gusta medio una compresión Qualcomm hay entre la 20 y la 50 144 no me gustaría por debajo que salga de la compresión a partir de los 138 o acá a partir de los 131 que ya se le pegó y aún se sigue esperando a los 128 y los 121 o los 120 porque es probable que llegue porque el movimiento que lleva siempre es bajista y no ha cambiado esto ok Micro Technology ahí pegadito a la 20 tampoco ahí no hay entrada tenemos un cruce de la muerte ahí 70 me gusta por debajo de los 67 o los 66 dólares que ya se le pegó y espero que ya hayas tomado ganancia a partir de los 71 dólares algo es algo ok Texas Instruments también espero que hayas tomado algo de profit algo de ganancia si le entraste ahí a partir de los 161 160 tomando algo de profit algo de ganancia se aprovecha a tomar algo y no lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando ok ON presentó muy buenos números las perspectivas para futuros que no son tan buenas ok por el problema en la cadena de suministro pero lo tenemos ahí los 55 si le pegaste a los 50 5 dólares por cada no cae nada mal tenemos un cruce bajista así que hay que tener cuidado seguimos Adobe 405 en este momento oportunidades para largo plazo mediano plazo si hay pero es probable que venga a buscar doble piso nuevamente 395 y poco a poco se vienen acercando los 386 que es probable que también los venga a tocar porque el movimiento que tiene Adobe es bajista ok ahí podríamos entrar apoyados por la 200 en la en la semanal 405 podría ser podría ser el problema es que tenemos esta cruz si viene con mucha fuerza puede penetrar la 200 también si es así si ese cruz se penetra la 200 en la semanal podríamos tocar esos 386 incluso romperlo y venir a buscar los 340 dólares así que hay que tener cuidado con Adobe ok en este momento cuidadito lo que podemos hacer acá son las entradas y entramos salimos ok entras por ejemplo a los 396 y yo entro vengo a buscar los 408 esto viene a buscar los 415 esto viene a buscar los 422 tomar ganancias y vámonos de ahí ok o si quieres esto estar acumulando para largo plazo también porque la compañía es terrible buenísima ok buenísima compañía para tener nuestro portafolio ok CRM igual otra tremenda compañía allá cerramos a los 177 es probable que hoy venga a corregir nuevamente si el mercado sigue haciéndolo a partir de los 173 que sería muy buena oportunidad o los 167 estamos por debajo de los que son los 233 recordando que las compañías tarde o temprano tienden a venir a buscar super value ok seguimos vamos a revisar también Netflix como tenemos a Netflix en este momento Netflix ya nos dio para sacar algo de ganancia le pegamos sacamos ganancia ahí ok cuando se le pegó acá bajito cuando esto vino a buscar los 187 se tomó ganancia a partir de los 204 dólares algo es algo muchachos porque puede quedarse ahí rangueando por mucho tiempo porque la 20 es la que viene a buscar el precio la 20 se viene acercando ok así que hay que tener cuidado lo que vamos a hacer es que cuando la 20 llega es un rompimiento de la 20 un apoyo y nos fuimos a buscar la 50 lo que podría ser también Netflix en este momento seguimos Disney Disney para mí está en zona para darle zona de acumulación con gestión de riesgo siempre porque puede seguir retrocediendo la tenemos ahí a los 113 ayer vino a buscar los 111 fue muy buena entrada y si puede seguir retrocediendo que puede venir a buscar los 108 por debajo de los 100 de los 100 dólares así que vamos con cuidado pero hay oportunidades oportunidades Disney es tremenda compañía a la 20 podemos sacar ganancia 123 a los 131 130 sacando ganancia sacando profit siempre y cuando tú así lo decidas pero Disney es tremenda compañía para que la tengas en tu portafolio ok Snowflake también la estamos siguiendo muy de cerca ahí para pegarle 177 cerramos el día de ayer esperemos de que hoy venga a buscar el doble piso 164 que sería muy buena pero mira mira el movimiento que trae esto es bajista así que vamos con cuidado en todos los movimientos en la semanal peor todavía así que cuidado no se ve muy bien esto es un rebote a la 20 sacar ganancia porque siempre lo hace cae con mucha fuerza pero tenemos un rebote a la 20 y es ahí donde nosotros estamos aprovechando a tomar ganancia a tomar algo de profit y no lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos ha estado ok Electronic Arts nos dio una entradita y era los 118 ok y ahí por doble piso esta 117 118 fueron muy buenas si hoy viene hacia el mismo movimiento es probable que lo rompa y viene a buscar esos 115 ok un rebote a la 20 o a la 50 tomando ganancia porque el movimiento que trae esta compañía es hacia abajo también así que vamos con mucho cuidado apoyados por la 200 semanal es la entrada que estamos esperando a los 117 ojalá que no la pierda porque así la pierde nos fuimos hasta este otro acá de los 109 o podríamos venir a buscar también los 115 ok ahí estamos apoyados o protegidos por la 200 en la semana espero que no la pierda que son esos 117 118 la entrada para Electronic Arts ok spam muchachos spam también presenta esta semana y el tubo se levantó porque le cambiaron la valoración de neutral a ponderada la cerramos esos 281 espero que haya sacado algo de ganancia las entradas que se dieron a partir de los 162 164 algo es algo si presenta malos números esto lo estamos esperando a los 232 172 si presenta bien pues nos vamos nuevamente a buscar esos 333 muy buena vamos a ver en la semana como la tenemos tenemos la 200 ahí de resistencia muy resistencia fuerte a partir de los 299 que pudiera venir a buscar la la 20 en la semana 364 la compañía es muy buena muchachos no ha presentado ningún earnings negativo solo positivo de que siempre los ha ganado todo esta grande caída la tuvimos desde que comenzó el problema entre Rusia y Ukraine porque la mayoría de los trabajadores estaban allá ok por eso tuvimos que caer ahí cuando le pegamos con nosotros que se aprovechó espero que le hayas agarrado a esos 172 se le empezó a pegar a partir de los 200 dólares y le seguimos pegando hasta los 172 y mire los resultados después vinieron a buscar los 335 espero que te hayas metido ese billete ya al bolsillo que hayamos aprovechado ok AVI también la estamos vigilando muy de cerca tremenda compañía dividendo la tenemos ahí apoyadas por la 20 en la semanal esto es alcista 147 podría ser la entradita ya se dio una mejora a partir acá a partir de los 140 si tú le pegaste ahí muy bien cruce bajista que viene acá que puede tumbar el precio también hasta la 200 a los 128 que sería muy buen punto para poderle pegar así que vamos con cuidado con AVI pero tremenda compañía también moderna moderna ya se le dio ok moderna se le dio ya se sacó ganancia ok y ahí estamos esperando lociones también a ver cómo le va se le pegó a partir de los 134 se sacó ganancia a partir de los 146 algo es algo ok porque podemos tener un rechazo en A20 pero para seguir cayendo que incluso puede venir a buscar esos 123 otra vez o los 117 Fervalo de la compañía 159 arriesgado también apostada a su frenes ojalá que nos presente bien y nos fuimos hasta 173 o la calle de los 173 para tomar esa ganancia o por lo menos que venga a buscar Super Value para tomar ganancias ahí ok CVS también presenta esta semana presenta mañana ok CVS nos está dando entradas también pegadito ahí la 200 esos 95 dólares me gustaron si hoy día viene a retroceder y viene a buscar la 200 sería muy bien a esos 94 con 46 si la perdemos vamos a venir a buscar los 90 también podríamos venir a buscar los 77 dólares ahí la tenemos para CVS también también la compañía ok la otra va a ser Walgreens también que nos está dando entrada Walgreens me gusta donde vino a caer los 42 te dio entradita también acá a partir de los 41 muy bien si sigue retrocediendo donde podría caer Walgreens estamos en precios 2020 cuando estábamos en la enfermedad ok podría venir a buscar también los 41 con 33 ok ahí está bajista el movimiento que lleva Walgreens y que vamos vamos con mucha cautela con precaución ok porque después de descartar también si seguimos retrocediendo a los 37 30 ok porque el mercado está muy volátil en este momento y hay mucho pánico fuera muchacho pánico miedo incertidumbre gente vendiendo en pérdida porque piensan que van a ir a comprar abajo no podemos cometer ese error nosotros si tú estás invertido en compañías de calidad yo no veo por qué tener miedo el mercado se va a levantar no vale que se va a ir a cero nada se va a ir a cero nada se va a ir a cero ok nada entonces la bolsa deja parcería pues si no lo van a permitir esto va a seguir esto es un retroceso significativo fuerte si ok que estamos cayendo con mucha fuerza pero esto no significa que vamos a quedarnos estascados ahí que no te meten en pánico que no te meten miedo y tampoco le estés creyendo creyendo perdón a la gente que te está diciendo uy no venden pérdida porque la vamos a ir a esperar más abajo no 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 podemos cometer ese error no puedes estar regalando tu dinero eso es regalar el dinero hay que tener paciencia armarte de paciencia la paciencia te va a pagar a mediano o largo plazo y tú lo verás y tú tienes la capacidad vamos pegándolo mira verá eso dónde está 46 tarde o temprano esto va a venir a buscar los 51 esto va a venir a buscar los 54 esto va a venir a buscar los 57 tarde o temprano no va a quedarse estancada ahí no va a quedarse estancada ahí que sigue cayendo pues que siga cayendo que la estamos esperando acá mira cuando vino a buscar el piso cuando estábamos en la enfermedad 44 con 14 ahí se espera cuál es el miedo estás invirtiendo en compañías de calidad preocupate si estás en penis top metido ok voy otra que me gusta dónde está para acumular para largo plazo con paciencia a esta si le vas a tener mucha paciencia porque puede seguir retrocediendo tenemos en este momento 148 a mí me gusta si esto viene a buscar los 144 me encanta si esto va a venir a buscar doble piso acá donde estábamos en la enfermedad a los 90 dólares ahí le metemos con todo porque es tremenda compañía fair value 260 me encanta voy para largo plazo ok seguimos hablando de uber que estábamos hablando de lift ya al principio del video la tenemos a los 30 ayer nos dio una entradita a los 29 ojalá que nos des entraba nuevamente a los 29 a los 28 me gusta todo por debajo de 40 para uber me encanta para largo plazo 67 dólares super value ahí está QPS ayer nos dio una entradita pero a los 175 pero cuidado porque puede seguir retrocediendo ok nos dio esa entradita por doble piso 275 que respetó muy bien ese soporte soporte de resistencia muy importante pero el problema es que se viene acercado a los 160 que es super value pareciera que lo viene a buscar así que vamos con cuidado ok llenamos el gap recuerda que tenemos este enorme gap estamos en la parte baja del gap ahí que es reventamos 275 dólares pero hay oportunidades ahí pero con gestión de riesgo lo mismo que en FedEx ok FedEx a mí me gusta por debajo de los 200 dólares me encanta para pegarle a FedEx 197 vino a buscar los 193 también pero el value 245 siempre gestión de riesgo en todo momento también ok porque puede venir a buscar a llenar el gap que tenemos acá a partir de los 183 ok sigamos con mucho cuidado con mucha precaución sin desbocarte ok o ayer nos dio Realty Incom con muy buena entrada está este bajón que hizo a partir de los 66 dólares ahí la tenemos a la 200 aún tenemos oportunidad pero con cautela porque esto cautela porque esto puede venir a buscar los 63 dólares también ok vámonos con cuidado con mucha precaución gestión de riesgo en todo momento el fervario de la compañía 71 dólares estamos muy por debajo de la U ok seguimos vamos a revisar también compañía desde colectora de basura ok de reciclaje la tenemos casela West System ayer cayó con mucha fuerza ok esto se arrolla ayer a los 77 con 58 ahora que siga retruciendo y venga a buscar los 70 que ya se dio esa entrada a los 70 espero que haya sacado ganancia a partir de los 92 dólares ok compañía es muy buena es que estamos ahí West Management donde tenemos West Management West Management ya se le pegó ya se le pegó que abajito a partir de los 139 cuando tenía problemas con el personal hoy la tenemos retrocediendo 157 no me gusta me gustaría pegadito ahí el cruzo de líneas móviles que ya se le pegó también a los 154 me supongo que sacaste ganancia a partir de los 169 dólares ahí ok seguimos vamos a revisar también cost la cost la estamos esperando la 200 espero que nos dé esa entrada ok 528 la estamos esperando acá a partir de los 506 o por debajo de la 200 también podría ser una muy buena entrada para pegarle cosas ok car ahí presentaron muy buenos números car esta siempre no ha fallado sus números ok si tú estás ahí a sacar ganancia porque esto va a venir a buscar hoy día los 324 incluso más arriba ahí saca ganancia porque los números que presentaron fueron muy buenos a CLX a cloro si no le fue bien ok cloro y te va a dar oportunidades para pegarle cerramos a los 143 136 podría ser una entradita técnica a mi me gustaría que viniera a buscar más abajo 132 o 126 para pegarle a cloro nuevamente porque ya se le pegó y se sacó ganancia a partir de los 151 si le pegaste los 126 127 espero que hayas aprovechado tampoco le fue muy bien a MGM ok a Resort la tenemos ahí cerramos ahí a los 41 si esto viene a buscar a mi me gustan los 38 o los 36 dólares para pegarle a esta compañía ok a Expedia si le fue muy bien espero que esté sacando ganancia espero que haya sacado ganancia al día de ayer en el Aster Marker ok vino a buscar acá la 20 si le pegaste que se anunció que se viraba atractiva pegadito ahí a la 200 a los 172 o a los 169 si le pegaste ahí o desde antes que ya se te había dado una entrada a partir de los 152 si no sacaste ganancia acá a partir de los 202 espero que hoy si saque ganancia pegadito ahí a la 20 porque se puede regresar nuevamente dependiendo como usted las sensaciones afuera en el mercado ok los bancos Morgan Stanley les dio oportunidad también para pegarle ahí los 81 80 dólares ok 80 sacar ganancia a la 20 ahora que hacía este movimiento a la 50 también Goldman Sachs me gusta ese movimiento Goldman Sachs espero que hayas aprovechado ok porque muchos me han preguntado también por Goldman Sachs y ahí estuvo la entrada a partir de esos 303 dólares 305 sacar ganancia a la 20 a la 50 si siguen otros siguiendo pues seguimos incrementando la posición ya no a los 301 sino que la vayamos a estar esperando a partir de 265 que va a venir a buscarlo ni idea pero el movimiento que lleva mira bien marcado hacia abajo así que vamos con cuidado por eso estamos entrando y saliendo y no quedarnos con mucho allá adentro ok JP Morgan igual JP Morgan nos dio tremenda oportunidad para pegarle ahí a partir la tenemos 120 en este momento oportunidades aún te dio los 118 a sacar ganancia a la 20 o a la 50 tomando algo de ganancia en JP Morgan ok tremendo banco pero cuidado porque puede seguir sucediendo también pueden buscar los 209 acercarse a los 109 dólares ok web Fargo donde tenemos a web Fargo en este momento web Fargo lo tenemos 4367 cerramos y ahí lo tenemos a 4354 también nos dio una entradita ahí 243 también el problema que tenemos un cruce de la muerte que puede tomar el precio de los 41 o los 40 dólares también así que si seguimos retrocediendo vamos a ver cómo reaccionan los bancos mañana al anuncio de la subida de los tipos de intereses porque la última vez reaccionaron negativamente tendrían que haber subido y lo contrario se fueron todos hacia abajo así que vamos a ver mañana cómo le va ok Banco América Banco América 36 con 7 en este momento me gustaría que viniera a buscar los 35 nuevamente 34 para un rebote a la 20 o a la 50 para tomar ganancia el problema es que para mí todos los bancos se han extendido demasiado después de la enfermedad por eso hay que tener cuidado ok por favor hay que tener cuidado porque Banco América puede venir a buscar los precios de 2020 estos 33 30 dólares así que vamos con cuidado ok siempre tenemos que ir chequeando también o vigilando observando los precios que estábamos anteriormente en 2020 porque muchas compañías están regresando a esos precios ok y ya se había dicho acá también sacamos un video de eso al principio de la en 2000 a mediados de 2021 que era probable que todas estas compañías que se estaban elevando demasiado que se estaban inflando que era muy probable que vinieran a tocar precios de 2020 y lo están haciendo ok los precios de 2019 BlackRock cayendo con mucha fuerza BlackRock a mí me encanta la compañía el valor de mil dólares el problema es que esto es muy bajista 624 cerramos lo estamos esperando los 589 para hacer una pequeña entradita o los 542 para BlackRock una entrada técnica un rebote hasta la 20 a la 50 para tomar ganancia no es para quedarse ahí muchísimo tiempo ok seguimos a prestar también estamos siguiendo de cerca esto es para hacer trading entradas y salirnos para quedarte mucho tiempo ahí se le pegó a los 72 está sacando ganancia a los 82 podría haber un rechazo en la 20 ahí para seguir retrocediendo así que vamos con cuidado ok visa ya se sacó ganancia en visa la tenemos en este momento ok la tenemos ahí a los 222 se sacó ganancia a los 222 a los 224 211 no me gusta me gustaría en la parte de abajo tú sabes acá 200 dólares 201 un rebote al curso de líneas móviles o los 191 que ya se le pegó aquí también en la parte baja de los 187 ya sacaste ganancia allá arriba ok lo mismo que Mastercard Mastercard se supone que ya sacamos ganancia y le estamos esperando nuevamente que haga otro retroceso ahí arriba no me gusta 359 me gustaría más abajo ok que viniera a buscar los 344 pero a mí me gusta partir los 330 331 o este muchacho doble piso 305 que se dio ese movimiento espero que hayas tomado muy bueno cuando estuvo acá que hayas sacado ganancia acá a partir de los 396 casi los 400 dólares y te dio otra oportunidad para pegarle al mismo precio de los 305 y espero que hayas sacado ganancia acá a partir de los 380 dos oportunidades para pegarle ahí a Mastercard y se anunciaron todas esas ok espero que le haya escogido que le haya agatado con todo y haya sacado ganancia en Mastercard ahí ok seguimos vamos a revisar también a XP como la tenemos a XP entre ahí la técnica podría ser ahí a los 166 podría ser una entrada de técnica de 166 yo la espero más abajo esto es tremenda compañía muchachos 156 todo lo que es reopen esta tiene que ver todo con lo que es reopen hoteles etcétera vacaciones y por eso le estoy dando bien a American Express ok tremenda compañía el movimiento de las líneas muebles que quieren cambiar de rumbo y quieren posicionarse si van así por debajo de la 200 ahí si sería malo porque podría tumbar el precio hasta los 140 pero eso sería oportunidades para nosotros que vigilar no me gusta dónde está para pegarle en este momento ok Paypal como tenemos a Paypal en este momento Paypal 91.28 91.28 ya se le pegó también a los 82 dólares espero que de sacar ganancia allí a la 20 o la 50 para acumular está bueno el problema es que afuera hay miedo de una recesión es lo que hay en pánico miedo a regresión una posible regresión y es lo que está entrando pánico en todos porque muchos analistas fueron entrevistados 30 analistas 30 y de los 30 más de la mitad dijeron que nosotros vamos a entrar en una regresión en los próximos meses ok así que hay que irnos con cuidado hay que irnos con cuidado pero como repito es probable que entremos pero también que no entremos va a depender de la fe que tan agresiva sea o de la inflación porque si la inflación sigue retrocediendo lo podemos librar de una regresión esperemos de que sí ok en los próximos meses no sé el próximo año muchos están diciendo algunos miembros de la fe dijeron que este mismo verano íbamos a entrar en una regresión otros dicen que al principio de 2023 no se sabe exactamente nadie lo sabe ok por favor paypal ahí a los 91 podríamos pegarle cuidado gestión de riesgo gestión de riesgo en todo momento ok square ya se le pegó por debajo de los 100 dólares 97 dólares y la llevamos tenemos en este momento a los 105 cerramos ahora que siga subiendo venga a buscar la 20 a partir de los 102 para tomar mejor ganancia ok sony sony zona de acumulación sony para mí zona de acumulación zona para seguirle pegando 86 85 gestión de riesgo tiene muchos problemas con la cadena de suministro y presenta earnings ok vamos a ver a sony como le va 133 despervalios así que cuidado que sony nos podría dar una sorpresa ya sea para recuperarnos a la 20 o la 50 o seguirnos tumbando hacia abajo así que cuidadito con sony que presenta earnings esta semana ok también vamos a revisar con base con base se fue muchachos con base se fue ya tu sabes para donde por caño se fue 121 120 en este momento puede seguir retrocediendo puede venir a buscar nuevamente esos 111 a caer por debajo de los 100 dólares así que con cuidado que hay oportunidades y Mara que presente presenta a Yanis esta semana ahí la tenemos a los 16.66 cerramos el día ahí la estamos esperando a los 14.63 y es probable que lo de esa entrada sigue ahí le vamos a pegar congestión de riesgo en todo momento porque puede seguir retrocediendo ok y si y si presenta también ok y si presenta vamos a ver Ixi Ixi me gusta ojalá que presente bien los earnings ok Ixi ya se le pegó ayer a Ixi a partir de los 91 ojalá que nos desentraga nuevamente un rebote a la 20 a la 50 para tomar ganancias y sus earnings salen muy buenos cuidado ok porque en 2020 estábamos a los 60 dólares así que vamos con cuidadito vamos con cuidado ok que si presenta malos earnings podría acercarse a los 60 dólares así que vamos con cuidado ok pero me gusta me gusta Ixi siempre ha presentado muy buenos números esperemos que esta vez sea igual lo mismo que en Selim Selim estamos utilizando tanto Ixi como Selim para hacer entradillas entramos salimos esto ha perdido todos sus earnings ok presenta pronto a partir de los 80 saca ganancia a los 94 saca ganancia a la 20 a los 97 dólares pero vale 235 ok cuidadito que eso puede cambiar muy pronto Roblox Roblox esto es para comprar ahí arriesgada la jugada arriesgada ok 32 dólares ya se le pegó a esto más abajo a partir de los 30 dólares y hasta cargarse a la 20 a partir de los 36 pero esto es muy arriesgado esto es compras algo y lo dejas ahí metaverso y siempre ha presentado malos son siempre así que vamos con cuidado ok siempre siguiente compañía va a ser va a ser DocuSai a DocuSai la estamos esperando por doble piso nuevamente una entradilla ok doble piso sería a partir de los 72 se carga ganancia cerquita de la 20 a partir de los 87 donde lleva DocuSai ok también arreglado SoFi arriesgada la inversión en SoFi en este momento ok la tenemos ahí a los 636 y esto podría seguir retrociendo porque mira perdió los 1042 así que esto puede venir a buscar los 4 o 5 dólares así que vamos con cuidado ahí ok SoFi muy arriesgada NU igual banco respaldado por Warren Buffett pero está siendo muy volátil en este momento 592 es probable que venga a buscar el doble piso de los 559 cuidado ok también ahí para NU NU holding banco brasileño así que cuidadito ok recordemos si los vamos a invertir en banco pues el precio está buena esta y por la especulación que podría tener para largo plazo o mediano plazo pero si vamos a banco ya tú sabes que bancos son los buenos para invertir ok Roku Roku es para sacar ganancias esto es un trade y entramos y salimos ok la tenemos ahí a partir de los 102 en este momento pegadito la 20 rechazo en la 20 ok pero ya se le pegó ahí muchachos a partir de los 83 a partir de los 103 ya saca ganancias saca propio yo no sé que esperamos ok ahí en sí esto no es esto no es inversión esto es una apuesta ok ya tenemos 1526 1518 en este momento es probable que se acerque esos 1322 pero si es ahí si tú le quieres pegar a esto es ahí donde debemos hacerlo no soy todo el financiero ni pretendo serlo pero ahí no acá arriba no cuando esto viene a buscar los 34 dólares no cuando esto viene a buscar los 29 dólares no no pegado los 200 no cuando está abajo de las líneas móviles donde nadie la quiere voltear a ver pero cuando ya empieza ahí si todos queremos pero acá nadie quiere antes de que despegue porque antes de que despegue no la quieres sino sino que cuando ya despegó esto ya viene acercándose a los 200 oye si queremos entrar con todo porque tienes miedo de quedarte afuera eso es FOMO acá está entrando con estrategia y siempre pensando que esto puede venir a buscar los 9 dólares por debajo de los 9 dólares siempre presente porque puede caer FIS se está presentando también esta semana vamos a ver cómo le va a FIS a mí me gusta FIS y nos ha estado dando muy buenas entradas ok ya se sacó ganancia se le pegó acá en la parte baja de los 88 dólares se sacaba ganancia a partir de los 105 104 le estamos esperando nuevamente retrocediendo 95 dólares en este momento ok está presentando earnings este día esta mañana y presentó buenos pero las perspectivas que tiene para el otro trimestre no son muy buenas y la tenemos ahí en los 95 que le podemos pagar los 95 por doble piso a mí me gusta presentó muy buenos números además que te paga un dividendo por debajo de Super Value 142 que va a venir acá o venir a buscar los 84 bueno pero ahí podemos hacer una entradita un rebotito hasta la 20 podemos sacar algo de ganancia el problema es que esto es bajista y puedes ir retrocediendo así que vamos con mucha cautela pero la compañía es muy buena ok vamos a revisar la china como le fue luego les estoy yendo ya sabemos el problema que tiene Bava en este momento la tenemos ahí en los 100 dólares retrocediendo no mucho pero desde el puente retrocediendo ok ya sabes que se le pegó esto acá abajo atractivo acá a partir de los 86 si tú le pegaste los 86 82 espero que haya tomado ganancia ahí pegadito a los 50 para pegar en los 100 dólares si vamos para largo plazo mediano plazo aún tenemos oportunidad pero recordando que esto es bajista y aún puede venir a buscar los 83 dólares o venir a hacer el doble piso acá de los 74 dólares así que cuidado esto es un entradiex que estamos haciendo en Bava ok NIO pero que hay oportunidad hay oportunidad si vamos para largo plazo si nada les va a pasar a estas compañías si no las van a sacar de la bolsa muchachos ahí vamos a ver plata lo mismo que en NIO tenemos a los 17.40 en este momento ya se le pegó ahí a los 15.92 donde estaba esperando muy bien el NIO ahí vamos a la 20 a la 50 para sacar ganancia y tú estás acumulando esto para largo plazo pues nos vamos para largo plazo FUTO esta si es para hacer trading entramos y salimos ok FUTO la tenemos en este momento cerramos a los 33.21 esto ya se le pegó en la parte baja de los 29 se supone ahí ya sacar ganancia cuando venga a reventar las 50 esto es bajista ok Baidu Baidu me encanta Baidu esto es el Google chino ok esto es le pegó mira a los 111 buena noticia que salieron que ya les iban a dar luz verde a las compañías y esto explotó hasta arriba a los 137 y se le pegó a los 111 ahí sacamos ganancia esto sigue siendo bajista e incluso puede venir a buscar los 118 puede venir a buscar los 111 algo también noticia negativa creemos que esto está cambiando que sí que no y ahí estamos aprovechando nosotros a hacer dinero con estas compañías porque oportunidades si hay en China lo único que hay que tener es cautela y respeto más no miedo ok 63 ya sacaste ganancias si le pegaste a los 50 saca ganancias saca profit no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando ok muchachos ya terminamos acá en bolsa muy buenas oportunidades ok vamos a vigilar a BTC como lo tenemos ahí muchachos rango o caída no ha cambiado nada rango o caída en este momento para BTC no hay volumen no hay señales de que BTC se despierte pronto de acá sino que podemos estar por mucho tiempo atrapados por debajo de la 20 si estamos en zona de acumulación entre los 38 hasta los 34 son zonas de acumulación hasta donde baje BTC ok es probable que pueda seguir lo sucediendo nos de una sorpresa de un mechazo hacia abajo y ahí tenemos con órdenes automáticas puestas a partir de los 37.054 tenemos puestas también a los 34.000 33.000 si va a llegar ni idea pero que ya están puestas órdenes automáticas por si llega estupendo porque a veces a BTC le da por pegar estos mechazos como tú ves hacia abajo que nos da oportunidad para reaccionar porque estamos haciendo otra cosa a veces sucede en la noche mira este otro mechazo que pegó a BTC acá esta gran caída acá aquí nos dio oportunidad ok el volumen de asoción va rápido hacia arriba y nos quedamos fuera pero si tenemos una orden puesta es probable que se afilee si viene a tocar ese punto ok por eso la estamos poniendo en la semanal sigue siendo bajista BTC desde que no ha podido romper la 20 en la diaria la 20 en la semanal esto sigue siendo bajista le duela a quien le duela porque hay muchos que piensan que esto que les ponen una venda en el ojo y esto no es esto es alcista muchachos no muchachos hay que tapar el sol con un dedo BTC sigue siendo bajista de que no puede romper la 20 semanal no hay gas no hay volumen no hay liquidez no hay nada en este momento no hay señales por ninguna que BTC en este momento despierte recordando nada está aquí en piedra un volumen fuerte entre una ballena entre y mueve el mercado ya sea hacia abajo o hacia arriba es lo que estamos esperando en este momento ahí estamos a la expectativa a ver que sucede ya sabemos que vamos a hacer si venimos a buscar la 20 sacar ganancias de esas entradas que se están haciendo a partir de los 37 mil dólares si revienta y venimos a buscar los 40 sacamos ganancias porque lo puede hacer también puede venir incluso a buscar la 50 en un rebote que puede hacer esos 41.836 pero para seguir cayendo dependiendo como está el volumen porque si esto está subiendo sin volumen lo más probable es que venga a buscar la 50 o la 20 y se sigue cayendo y lo que podíamos hacer es un corto ok en corto pero con stop block que no se te quede nunca Ethereum donde la tenemos en este momento ahí también debajo de la 20 20 semanal 20 en la diaria por debajo bajista rangos estos también los dos están en rango en este momento ahí la tenemos zona para acumular si aún para largo plazo si viene a buscar esos 2.726 sería muchísimo que mejor la zona para acumular los 2.597 doble piso de 2.492 estupendo para pegarle ahí también rango caída se mantiene bajista también ahora donde la tenemos en este momento ahí a los 79 ya se le pegó a todas estas alcones se les pegó en la parte baja ahí está los 73 que se anunció también el domingo que le podíamos pegar a esta también acá a partir de los 12 estamos hablando de 2 espero que haya sacado ganancia aquí pegada a la 200 que no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando sol 88 ya se le pegó acá abajo a partir de los 83 maná también todas estas entradas de estas alcoy que te dieron ya se anunciaron a partir de los 139 ahí vamos hasta la 20 lo que estamos esperando es que venga a buscar la 20 para sacar ganancia o que venga a buscar los dobles pisos para incrementar posiciones o que caigan más para seguir incrementando posiciones luna a mí me encanta luna muchachos y nos dio nuevamente otra entradita por doble piso a partir de los 76 dólares si la cogiste ya estás ganando ahí si quieres tú sacas algo de ganancia y estamos ganando por lo menos 10 dólares por cada criptomoneda que tenemos ahí estupendo ok muchachos la dejamos hasta acá recordando que si el mercado sigue corrigiendo sigue cayendo en este momento a sacar ganancia si estamos en verde y si estamos en rojo buscando oportunidades estamos cayendo pero estamos en un mercado plano en este momento no estamos cayendo mucho esperemos de que si sigue corrigiendo en transcurso de las próximas horas a buscar oportunidades si el verdecito se da la vuelta sacar ganancia sacar profit mañana va a ser un día crucial que vamos a ver ok es probable ojalá que en las próximas horas o al cierre de mercado por lo menos tengamos unas horas en verde para poder sacar el logo de ganancia y mañana primera hora antes de que hable power antes de las 2 2 y media que tengamos un mercado verdecito esperemos de que sea así porque siempre lo ha hecho cuando antes de que hable la fe tenemos mercado verdecito se me olvidó enseñarte una acción que está subiendo como loca que siempre la digo para que nosotros no entremos en fomo ok estamos hablando de Rexbox la cajita esa donde vamos a rentar películas que están en la salida de Walmart de algún supermercado las tenemos ahí esto es entrar en fomo ok acá no entramos en fomo nosotros esto es el que le pegó a partir del 1.191 si está haciendo billete o hizo billete acá ya nosotros no entramos en fomo esto va a venir a buscar la 20 nuevamente así que con cuidado te la traigo como información ok siempre en la bolsa RDBX esto es entrar en fomo ok esto cuando se levanta de un día para otro cuidado porque la están pompeando por favor nosotros nos entramos ahí porque lo más probable es que esto venga a buscar nuevamente los 2 dólares y no quiero que te quedes ahí atrapado ningún miembro de la familia que se quede atrapado a los 8 dólares ningún miembro de la familia que se quede atrapado a los 10 dólares que puede seguir subiendo sí pero no lo sabemos puede venir a buscar los 12 puede venir a buscar acá a los 19 pero venir a buscar el doble techo acá de los 27 pero no lo sabemos ok no quiero que seas el último que está comprando el que la hizo aquí fue el que le pegó ahí con la reventó la 20 tuvo el apoyo a partir de los 277 y ahí en adelante a sacar ganas a sacar profit ok muchachos no entramos en fomo no te dejes engañar con este tipo otra cosa muchachos por favor hay muchos haciéndose pasar por nosotros mandándoles números de otras personas diciéndoles hey mira llaman aquí que te voy a llevar tus inversiones bla bla no somos nosotros nosotros no te vamos a estar pidiendo dinero no te vamos a estar pidiendo nada de inversión nada 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 por favor por favor no nos dejemos engañar de nadie acá hay muchos estafadores afuera haciéndose pasar por cualquier youtuber allá afuera y en este caso están haciendo pasar muchísimo por nosotros por favor ok por favor no creamos en nada o que dicen otros o el señor fulano de tal me hizo 27 mil dólares en medio de una semana puras casacas puras casacas por no decir la otra palabra que se merece ok no nos dejemos engañar nosotros no tenemos dos dedos de frente nosotros no te vamos a dar un número de whatsapp porque no tenemos whatsapp no te vamos a pedir dinero nada nada las donaciones que se hacen en el canal son voluntarias que están allí en el link ok del video son voluntarios si te quieres ser miembro del canal para apoyarlo es la única manera pero que yo te voy a estar pidiendo dinero mandándome un número de whatsapp mandándote un número de cuenta o que deposites dinero a tal cuenta no no lo hagas ni loco son estafadores te van a estafar te van a robar tu dinero no le creas a nadie allá afuera por favor ok que Diosito me los bendiga nos vemos en la próxima bye bye cuídense mucho hasta la próxima